y así es nuevamente bienvenidos y bienvenidos amigos suscriptores que ya no están viendo hoy en este día pues a través del go play estamos reunidos en casa de noemí se encuentra carmelo darwin laurita y noemí pues desde luego que por claro que si yo que es la jefa de la casa le guste a quien no le guste la noemí manda en esta casa decirles que para mí es un gusto tenerlos nuevamente aquí en mi hogar por ahora si encontraron a darwin aquí en casa desayunando a toda la anda que no termina de comer en la mesa fíjate que en eso en eso todas las familias que somos así que ya nadie se une para comer en la mesa todo reunido pero él no pero él le pongo la comida empieza a comer en mi caso no yo este si estoy viendo la tele y que ahí estoy comiendo si estoy otra cosa para estoy comiendo si estoy pensando en alguien también estoy comiendo cualquier cosa en en serio a veces pero por qué enfocas a menchón aquí atrás me llito aquí atrás me llito y usted qué pasó qué pasó laurita no se acuerdan desde el jueves que nos reunimos no porque hasta hoy ustedes todavía no es que yo no sé qué pasó porque la lado que pasó la hora no no es que usted dijo que cuando uno está comiendo estaba pensando no le ha pasado así a usted como cuando está o está viendo una película que queda con el bocado aquí va igual está pensando en la película estoy trabajando estoy pensando en alguien yo creo que si ya le ha pasado este que si piensa en alguien entonces porque sorprendió así pues en alguien vaya a alguien muy especial a bueno sí sí yo ya sé quién es que esteban pues claro que no va a ser así que el ramo quería que el día esteban no puede la verdad es que lo que pasa es que te va a dar la hacha para que borras es leña como holanda sandalias te pongo una falta pero luego cuando relax con esta calzoneta también no es solo porque bueno porque me pongo esto van a decir que no yo lo que creo que darwin quiere que rajemos leña para que no de mí lo invité a un cafecito pues está temprano hasta cae bien un café a esta hora la tenía porque la verdad a mí siempre me gusta compartir por lo que dios me da a mí no hay horario de no tomar café yo a la hora el almuerzo yo tengo la jarría con cajito caliente llevo a seis meses cuando el horario cuando no tomó café cuando no haya allí sino todo usted cuánta pérez toma café en el día que no mire don ramón si le digo si yo se acuerda la yuca que estamos llamados un poco yuca pero que pasa de que pues ya me algo pobre está todo en cámara pues si no que dice que vayan a rajar leña porque están en la casa voy a rajar leña va pues si yo voy a rajar leña yo voy a rajar leña y carmelo me va a ayudar oiga por favor si gustan pues yo lo voy a enfocar yo les agarro la recámara está bien pues bebé ven a agarrar la cámara pues qué pasó qué pasó aquí está bueno en el cuello que se las pongan para que anden más pegaditos de ahí no yo vi una una imagen que del cuello se habían puesto porque se amaban y querían estar siempre juntos hice algo así como igual del cuello le la quitaba y estuvo ay yo cantar le quedaba muy tocó si va que si va que si laurita vamos entonces ayudarle vamos a agarrar leña la laurita que nos venga a dar ánimo con la noe hay que sacarlos para acá afuera ayer la ve y tengo una ropa tendida tiene que esos palos creo que no dan rajar no que se van este se van por no no dan rajar entera vamos a me trae una basada cuidado para que vea para que vea mira esteban lo que vamos a hacer vamos a ir un trozo caduto van ir rajando voy rajando yo también si ustedes quieren que algo me molesta aquí el sol vamos a ver el problema es el problema ay de verdad no quiero rajar el poli te va a dar bien cogiendo los trozos anda ay quiera quiera fíjate que no sé si en el audio se va a oír como se ven aquí va que se ve el sonido primero y después se ve que pégala ajá ahí está hoy sigue eso es esteban tiene que ganarse la yuca la verdad es que a mi con mucho gusto me gusta compartirlo ajá gracias laurita dios se los va a pagar no debía que traje porque yo no vamos a alentar los palos ya vi bien hombre ya no va a bailar dice que ella tiene que así rajar leña o que los ponen parados claro así es mejor con cuña depende de la clase de palo que sea o ramón por qué ah porque si lo pones así te tienes que que es palo porque por lo menos pones un guayadillo de teobresor que es así fíjate que yo así tengo miedo yo cuando pongo un palo así de parado tengo miedo rajarlo mi bebé está en una película del centenario que es así rajaleño el vídeo de la canción del centenario el abogado Ramón lo rajan con cuña ajá fíjate que ahora es el abogado de hacer mi alborotón nomás con ese vasito de agua ay si mi alguien va a que te darán gran ácido esta está húmeda son de las dulcitas po lo voy a probar no es no es no es que pasó esteban no es está húmedo que está húmedo dice pero igual hay pueden de allí desde medio o hay y son de esas si son de esas dulces dulces así que gracias a los amigos por estar hoy en este día pues tan bonito aquí compartiendo con nosotros saluditos y bendiciones para todos en general muchos saludos para la amiga Teresita para la amiga Rosita la amiga Sandra muchas bendiciones Alberto Alberto Ortega Ortega esto Cayo Millo mira ese ve ajá ajá saludos a Ariel también ajá 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 yo hasta hoy me di cuenta que era este ajá que era el mismo que le escribí a Esteban porque me dijo el apellido ajá también saludos allí para el amigo José también hasta allá San Salvador y para todos los que nos ven en diferentes partes del Salvador saludos a Alexa y también a la Alexa pero la niña Chele también Aleksandra es pero yo le digo a Alex ajá saludos a la niña Chele ahí se le quiere mucho mira Bencho vos lo que vas buscando estos están más sequitos para ahorita están más gruesos quieren más cercados sí vale se sabe mucho de la precisión ajá ajá pero de estos creo que no van a poder cocinar ahora porque están un poco húmedos ajá y es el leña si gruesa también Don Ramón es para cuando uno este este juntamos con el suelo ajá para que dilate el fuego ajá para que dilate ajá no pero este de la que está sacando Carmelo allí pues este va a dejar delgadita así ajá de esa va a servir ya este año primero vamos a comprar la leña porque pues pues la vamos a salir a buscar porque ya como ve usted Ramón ya está finalizando la catamilla ajá de esa época hay hace falta no pero con un viaje que vayamos a traer todo se trae como un medio panse ya ya es tiempo casi ya es tiempo pues podemos ir por eso no hay problema y así está dame ganada y dar vivo más que si yo creo que la ayuda va a hacer daño si para quedar muy mucho en la gente ayiana ajá diga una cara nueva crees que uno tiene divisita le va a decir primero que trabaje para que este manú es un malo que punden argón me estaba dejando en vergüenza pero carmelo dijo como crees que al principio se le va a decir después entonces quiere decir que ya después le va a decir que primero hay que regalar algo y no es así fíjense que hay familias que si son este le puedo decir caña que van y tal vez uno no ellos no comen porque tienen la visita pero yo creo que eso no va a ser bueno porque tal vez si uno no tiene como hacerlo pues si mira Ramón Ejo se siente feo yo gracias a Dios me da un corazón que pues cuerpo no tengo grande pero un corazón enorme porque yo la verdad si me visitan a la mañana y tengo cafecito yo con mucho gusto sea que sea vienen a la tarde lo mismo es hora de almuerzo si alguien me visita yo con mucho gusto dar un platillo de frijol y un poquito de rollo comamos entonces uno pues la verdad no hay que hacer así porque de que mañana anda uno en esas y va a ser feo que la gente lo ignore a uno oiga lo que dice Darwin en la casa si que yo este quien llegue dice que si estoy almorzando yo le invito ligerito un almuerzo si es mentiroso oiga Darwin lo que dice un día le pedí agua y no me dio pero hay de 9000 que Darwin es buzo para no me da Darwin vamos ahora pues la tercera es la vencida ahí esta hoy si dejo lo dejo caer no asi no va a golpear dele un solo ahi esta ahi esta hoy si miren va a poder estar peleando hombre ya no le va a querer dar yuca a Carmelo pues si que a Darwin que decía Carmelo que le había negado un vaso de agua a ella no broma no no creo yo creo que no hay no hay gente que le niegue un vaso de agua a alguien eso es como cuando alguien le pide prestado a uno y uno tiene y dice no no hay ese es pecado porque si no hay pues ajá hoy si Darwin hace un solo le va a poner yo soy de don Ramón que ya no hay de esas no ahi esta que voy a negar alguna cosa de no de mi ahi esta los hijos de lulea y ya despues va a Carmelo o no se siente muy bien con cuidado si abro que usted no puede hacer este yo voy a borrar un mito yo es fuerte es fuerte es fuerte mira don Ramón ese guayabillo que acaba de quebrar Darwin desde el año pasado mira el que es el de este año que ha pasado está más más podrido el problema es que se lleno de palilla ajá eso ajá pero aquel que está picando pues está más duro ajá porque es de este año ajá laura este ustedes en su casa no tienen trozos gruesos ay dios para que pasen las pruebas voy a ver mi casa no para que para cuando se anime el prójimo vaya a pedir permiso y le pongan ahí a rajar un trozo ajá los rajos que me lleve todo el día pero los rajos ajá pero dice dice que lo ponia rajado uno va un trozo pero es que las rajitas bien dicen unos y el trozo lo ponía a uno que es nudoso dice que ganan que trocitos así no queda lo es que ya lo guardaban especialmente para ajá Es que es como de pitudo Es volado Ramón, porque vi que yo una vez rajé de chichipate Es duro Que el sebalgo torneado se va Si, es que hay palos de cacu Pero ya no hacen eso Yo una vez rajé uno, pero con cuña me lo iba primero Después de la 9.000 Con hacha No, porque de verdad Darwin pidió permiso por la 9.000 ¿O no? No pidió Aquí el de un solo se quedó Darwin No pidió permiso ni una vez por alguna novia Que haya tenido antes Pero si pidiera Digamos que si la 9.000 No, que si No, por eso, pero si ¿Cómo hiciera usted Supongamos que Carmelo es el papá ahorita de Noemí Para pedirle permiso a Carmelo No, porque supongamos que sí Que tiene que hacerlo No, ahorita va Carmelo Carmelo si está acostumbrado No es que el problema es que como la hacha no la ha usado todo el tiempo Es que uno se acostumbra a la cosa Porque yo sé que a Esteban sí le haia esa hacha Yo en la casa tengo una hacha pequeñita Pero yo le haia esa hacha y otra persona no le va a hallar Fíjate que así como pone el trozo de Carmelo Me tengo miedo ¿Por qué? No sé El trozo de Carmelo Muy a la orillita Pero es para que raje de un solo Bueno pues invitamos a todos los amigos suscriptores Que no se despeguen de estos videos Porque verán muchas sorpresas más adelante Saluditos para usted que ya nos está viendo Y me está escuchando a esta hora del DJ Con estas bonitas imágenes Nos despedimos y nos vemos en un próximo ¡Próximo!